Historia 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 Tus historias Tus historias Tus historias Las historias me encuentran en mi memoria Las mueve el tiempo, giran como una noria Algunas las recuerdo como el beso de una novia Y otras no son más que una verdadera escoria He nacido, crecido, caído y aprendido Que a pesar del viento en contra soy dueño de mi destino Si alguna vez estoy jodido y me siento perdido Vacío sin hallar el cauce de mi río Me río, canto, peleo, escribo Y otra vez me siento vivo y de nuevo prosigo Y digo que mis pasos no pisan fácil camino Pero sigo pa' adelante aunque no encuentre mi destino Y que más da si bailo con la soledad Si cada año que pasa soy más antisocial Y que más da si ya tengo cierta edad Si mucho de lo que veo da ganas de vomitar Que tengo que aceptar este chantaje social Limitado por deudas obligado a callar A tragar, a aceptar esta rueda que no para más Trabajar para vivir o vivir para trabajar Yo prefiero ser un vago que escribe su propia historia Y la plasman canciones que quedan en la memoria Y se cagan las mentiras citas por vencedores Son tintas la sangre, lengua de envenenadores Que hablan de una pasangrieta repleta de traiciones Que hablan de libertad pero los pobres coblan sus prisiones Que hablan de una realidad implica que nos extorsiona Hasta que un día la derribemos y escribamos nuestra historia Historias, 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 historias Historias, 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 historias Acompáñame, escúchame, contemos historias reales, reales Aprendamos sin libros ni viejos retales Falsos renglones aparecen en Biblias y dogmas Falsa educación en aulas, copulan gusamas por norma Sabiendo si te dan a la venta, jamás se asedienta Te hacen creer lo que te gusta, te hacen entrar en su apuesta Te ven saber menos que otros, quieren hacer negocio Pisando cocos con potros, todos son otros, no nosotros Noto como gente cercana quiere hacerte claro que ley Pero no ve, te meten también en su papel Simplemente es otro renglón, como una canción de pop Es papel dibujado con rotulador, cobardes pierden el valor Creo en el rencor y en el dolor Pensaré por mí, aunque hay aspinas en mi interior Es mi historia, es mi petición Las historias son buenas cuando el corazón no engaña Como en lavarte la cara en la mañana mueren legañas Las historias son buenas cuando se nota la caña de hazaña No engañes con versos, con palabras habladas Con nombres que no existen para quedar bien la balada Mira, tira el micrófono O alistarte a las jugueteras, fuerzas armadas Las historias te las cuesta un padre, un amigo, una abuela Historias felices, honradas, tiempos de penas, problemas Se vuelan, dejas, recundas, sellas, haces bella A la muerte la llamas ella Historias que dejan huella Anécdotas, alcohol metiéndote en la cuna de la soberbia Risas encauladas, salen a pasear, son ámulas Historias venenosas, de miedo, de muerte y de balas Panteras machadas con sangre de víctimas arru troubles Historias 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 Gracias por ver el video